Víctor Pérez Varela anunció la tarde de este martes la renuncia al Ministerio del Interior luego que la Cámara de Diputados aprobara en esta misma jornada la acusación constitucional en su contra, con lo que había quedado suspendido del cargo. El nivel lo logró avanzar al Senado con 80 votos a favor, 70 en contra y una abstención del diputado Pablo Lorenzini, independiente ex-democrata cristiano. Los diputados que representan al distrito votaron de la siguiente manera. Camila Rojas, Jorge Ebrito, Víctor Torres, Rodrigo González y Marcelo Díaz a favor de la acusación constitucional, mientras que María José Hoffman, Osvaldo Urrutia y Andrés Celis en contra. Con esta renuncia el ex-senador se convirtió en el tercer ministro del Interior de la Administración del Presidente Sebastián Piñera y cumplió esta labor durante tres meses. Desde el Congreso y acompañado por los diputados de Chile Vamos, Pérez anunció su medida. Mi renuncia en personal creo que no tiene por qué acarrear la renuncia a otro ministro. Los ministros están trabajando bien, los ministros están en un equipo sólido y por lo tanto cuando quieren distraer a uno de ese equipo para cosas absolutamente superfluas, suspenderlo y complicarle la vida, yo creo que lo mejor es todo un paso al lado para que el equipo se refuerce bien. 98 días al cargo del Ministerio del Interior que este martes llegan a su fin, razón por la cual el Presidente de la República Sebastián Piñera designó al subsecretario de la cartera Juan Francisco Gali como ministro interino en su reemplazo. Así se informó a través de un comunicado de presidencia donde se señala que el mandatario aceptó la renuncia de Pérez al puesto que había asumido hace solo tres meses en el último cambio de gabinete. Esta renuncia calza justo con la renuncia del subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga.